¿Qué tal? Quien hoy se encuentra con nosotros seguro que está de acuerdo con esta afirmación y es que no se puede disfrutar al 100% de unas fiestas patronales sin ser de una peña. Nuestro invitado pertenece a una de ellas desde hace 16 años y hoy ha venido para hablar precisamente de eso, de la peña de sus amores, de la que ha pertenecido toda la vida. Con nosotros José Luis Campos, tesorero de la peña La Loma de Móstoles. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien. Toda la vida, tenía razón, porque bueno, salvo unos meses de diferencia, pero su llegada a este colectivo fue nada más dar sus primeros pasos. Sí, en unos meses, en unos meses me apunté y bueno, pues he estado desde casi su fundación hasta el día de hoy. Claro, desde el año 95 estuvo usted, pero desde el año 94 ya en marcha esta peña. Sí, esta peña se fundó en el año 1994, la fundaron tres amas de casa, que estaban asistiendo con sus maridos a las fiestas de Móstoles en los Toros y entonces pensaron que sería muy bonito para su barrio hacer una peña y entonces empezaron con el papeleo, ya mandaron cartas a todos sus vecinos y entonces pues se creó la peña La Loma. La peña La Loma, bueno, pues colabora con todas las fiestas del ayuntamiento, su participación en carrozas, carnaval, hasta hace poco también en chirigotas y luego pues bueno, con juegos y alguna serie de actividades en la carpa, tanto en los meses de mayo como de septiembre. Aparte de eso, pues bueno, el funcionamiento de la peña es tradicional. Las migas en el mes de diciembre, en la antigua sede que teníamos, pero era una calle en un parque, pero vamos a seguir celebrando allí las migas populares para todo el mundo. Bueno, vamos a ir poco a poco, todavía explicando mucho más todo lo que nos está contando, porque claro, es que quedan muy poquitos días para que comiencen las fiestas de septiembre, por eso ha sido el invitar a un representante de una peña pues para hacernos partícipes en definitiva de cómo se viven unas fiestas en el municipio dentro de un colectivo de estas características. Y como decía yo al comienzo, ¿verdad? No tiene nada que ver a cómo se vive dentro, afuera, ¿no? De las personas que no tienen nada que ver con alguna peña de municipio. No, no, las personas, la peña se vive de una manera distinta a las personas que normalmente no pertenecen, ¿no? Porque nosotros estamos continuamente hablando con nosotros, divirtiéndonos, bailando y luego además confraternizando con otras peñas y disfrutando también de juegos que realizamos en nuestras carpas y luego también, pues lo que te he dicho antes, que damos chocolate para... Bueno, esto no lo he dicho, ¿no? Normalmente las peñas de septiembre y de mayo damos chocolate para todo el mundo, para que todo el mundo nos conozca y que todo el mundo pueda disfrutar un poco de lo que tenemos en la peña dentro de nuestras posibilidades económicas. Claro, y es que yo siempre lo digo en cualquier entrevista que se realice aquí con un invitado representante de una peña de Móstoles, porque en otras peñas de otros municipios no hacen lo mismo, siempre destacó la misma circunstancia, lo abiertos que sois a la hora de ofrecer actividades y cosas para que los vecinos de Móstoles participen de vuestra felicidad y vuestra diversión. Sí, sí, además cada peña, vamos, nosotros llevamos, pues cada peña tenemos un... unos hacemos una serie de cosas, otros hacen otra y entonces, pues bueno, todo el mundo no hacemos lo mismo todas, con lo cual creo que es bastante bueno para el municipio, ¿no? Porque nosotros hacemos lo del chocolate, otros hacen el famoso cocido, otros para los niños con los juegos, con eso, y últimamente lo que hemos hecho también para todos los... sobre todo para los niños, la Asociación de Peñas ha contratado castillos hinchables y luego también el cañón de espuma. Y eso, bueno, de momento lo estábamos sufragando a las peñas, ¿no? Porque este año lo que pasa es que está atrás, vamos a ver si el ayuntamiento podía subvencionarnos, pero vamos, todavía no sabemos si habrá. Pero bueno, entonces nosotros, dentro de nuestras posibilidades, pues intentaremos volver a hacerlo y que disfruten pues todos los niños que puedan ir del municipio de Móstoles. Y es que, bueno, todos están agrupados, lo ha dicho, en esa federación de peñas. ¿Hay unión en general entre el colectivo Peñero de Móstoles? Sí, 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 no hay una unión y además todos los meses tienen una asamblea donde, bueno, pues si hay algún problema, pues entre ellos, pues decide que si ha habido hace poco ha habido una peña, que bueno, pues ha habido que llamarlo un poco al orden, ¿no? Por una serie de circunstancias, pero vamos, todo se lavó en casa, como es el que dice y luego por la unión, sí, porque no hay ningún problema, lo único, bueno, pues todo el colectivo ya no sé si sabrás que todos no estamos, hay dos peñas de la más antigua, los Corbatos y el Soriguete, que está en el centro del pueblo, pero vamos, aún eso, nosotros, todas las peñas se llevan bien con ellos, o sea, no es que porque nosotros estemos en un lado y en otro, no, la unión, vamos, yo lo que veo es que la unión es bastante buena. Pero ¿entendéis esa decisión? ¿O creéis que de verdad se ha ganado juntando todas las peñas en Ficaliana? Hay dos circunstancias, a lo mejor, allí, bueno, el juntar todo, pues también ha sido un poco, yo creo que también el ayuntamiento forzó un poco la situación en el sentido de que antiguamente si éramos siete, ocho, diez peñas, pues tenía que poner siete, ocho bandas musicales, ¿no? Y entonces, de esta manera, pues, bueno, pues eso es una... Ahorra gastos. Ahorras gastos, pones ahí algo mejor y tal, ¿no? Entonces, el Soriguete y los Corbatos, bueno, pues ellos tienen otra manera, lo han enfocado, tienen locales donde ellos pueden tener música, donde pueden reunirse todo el mundo, que son como carpas, pero los demás no, entonces, bueno, pues yo creo, que es lo que cuando nos han mandado a las carpas a nosotros, pues, hombre, estamos satisfechos, hacemos otras actividades que verdaderamente allí a donde estábamos en la calle Barcelona, pues, bueno, relativamente, a lo mejor disfrutábamos más nosotros y tal, en el sentido que era más familiar, ¿no? Porque estábamos solos, ¿no? Aquí todo más gente y tal, ¿no? Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, cuando venía un mal tiempo, pues, se nos estropeaban todas las fiestas. Entonces, ahora, bueno, por dentro de tu carpa estás y, por lo menos, estás disfrutando y eso. Han tenido sus pros y sus contras, como todo. Pero, vamos, lo de llevarnos allí fue un poco, yo creo que, forzado el ayuntamiento a no subvencionarnos con ciertas cosas, a poner trabas para que lo pudieras hacer, a lo mejor, en tus parques. Y, entonces, bueno, pues, nos tuvimos que ir. Bueno, pues, ahora están allí, también les pueden encontrar en su sede y van a poder incluso seguir hallando a las tres mujeres que fueron las artífices de que esta peña se creara y se pusiera en marcha, porque esas tres mujeres todavía siguen ahí dando guerra y dirigiendo, en cierta forma alguna, el cotarro, por así decirlo. No, no, sí, 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 además con fuerza, sí, sobre todo la vicepresidenta y tal, ¿no? Vamos, sí, hay una de las tres que yo no me recuerdo, pero hay otra persona, Sabina, también, que eran las tres que había, pues ellas han sido, bueno, han estado en la directiva casi siempre y, además, son las que, bueno, pues, no dejan de colaborar con la peña. Y, por lo visto, además, que las mujeres siempre en la junta directiva han tenido un preso específico bastante importante en esta peña. La primera junta, que yo me recuerde, creo que nada más que era, había todos mujeres menos un hombre, que era el secretario. Y, luego, normalmente, ahora mismo en la junta que hay, pues, en mayoría, en género femenino, en mayoría sobre el masculino. ¿Y qué pasa, entonces, en este barrio, en el barrio La Loma, para que las mujeres hayan decidido coger el toro por los cuernos? Bueno, pues, a lo mejor son menos pasivas que somos nosotros, ¿no? Y, entonces, al ser más activas, pues, bueno, pues, quieren estar en funcionamiento. Claro, que si no pasa nada, da igual que sean hombres o mujeres. Lo importante es que haya alguien, ¿no?, que continúe con la tradición, porque hay veces que eso es difícil. La gente, me lo decía antes, bueno, nos estamos haciendo mayores y ya cada vez hay más problemas a la hora de encontrar a quien se involucre de cara a presentarse a concursos o a cualquier otra actividad, ¿no? Sí, 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 efectivamente, por eso nosotros nos presentábamos antes a la Chirigotas y, bueno, pues, normalmente éramos favoritos casi siempre y ganábamos, ¿no? Porque habéis ganado muchas veces. ¿Cuántas? A ver, ¿cuántos premios en Chirigotas? ¿Eh? ¿Cuántos premios habéis logrado en total en la Chirigotas? Pues, en Chirigotas hemos ganado en Anos, hemos ganado con Gitanos, hemos ganado con Sevillanos, cuatro o cinco, me parece, y no sé si un segundo puesto. Y una vez que, una vez no nos presentamos, por algún problema, no sé si hubo algún problema con el ayuntamiento y no nos presentamos, pero además, bueno, que cuando nos presentábamos, pues, la gente, pues, decía, bueno, algunos decían, bueno, vosotros fuera de concurso, porque si no estamos y tal, y entonces, bueno, pues, ahora ya la verdad es que al no presentarnos, bueno, pues, ha abierto un poco, yo creo que más el premio, ¿no?, y tal, y bueno, pues, lo que pasa es que también en las carrozas participamos, alguna vez nos hemos llevado, no siempre, yo creo que, no sé, la primera que participé no lo llevamos, pero hace muchos años, luego, posteriormente, hemos ganado alguno, pero, bueno, ahora cada vez está más difícil, porque la gente lo prepara muy bien, aunque, bueno, este último año no ha sido muy glorioso con los premios, los premios, hubo mucha discordia, hubo mucha discordia, no es el primero, hay que le escucho decir esto. Es que, yo creo que ha sido, los premios fueron políticos, y los políticos, los premios no tienen que ser políticos, la política tiene que ser una cosa, porque si nos ponemos a pensar, resulta que había tres premios, el primero, el segundo y el tercero, el primero fue para una peña, el segundo para un colegio, el tercero para una asociación de vecinos, entonces, me parece que... Claro, porque eso mismo he escuchado yo, de otras personas, diciendo, pues, que esos premios deberían ser para las peñas, peñas, ¿no? Bueno, más que para las peñas, peñas, no, pero que no fuera político, es decir, yo voy a dividir como Salomón por la mitad, y yo divido tres, asociación, colegios y peñas, y entonces, eso, no, tiene que ser el que se lo lleve, el que haya trabajado, porque había trabajos impresionantes, ¿no? Este año, el desfile me entusiasmó, tengo que decirlo. Era un trabajo impresionante, sí, claro, luego lo que vimos, lo que vimos de los dos premios que te estoy diciendo, segundo y tercero, pues queda mucho por desear bien lo votó o no, entonces parece ser que una de las peticiones que vamos a hacer, pues que venga gente de otros sitios o tal, las votaciones, porque claro, la mayoría de la gente, o un trabajo que te tiras mes y medio, gastándote un dinero, y que luego, no es que no tengas una recompensa, porque todo el mundo queremos ganar, pero que luego veas que tu trabajo es superior a los que han ganado los premios, pues te deja mucho que desear volver a participar, lo que pasa es que, bueno, pues todas las heridas se curan, y al año que viene volveremos a volver. Y se olvidan y volverán otra vez, obviamente, pero bueno, ahí está esa petición que quieren trasladar, ¿no? Sí, 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 al ayuntamiento y a la comisión de fiestas para que la cosa cambie. Sí, 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 por lo menos cambie, ¿no? Porque ya no es, no vamos a profundizar en política. No, aquí hemos venido a hablar de las fiestas, pero bueno, oye, de todo hay que hablar, obviamente, y esto es... Hombre, yo he dicho lo del premio ese porque ha sido un premio un poco para mí político, vamos, si no, bueno, pues el que piense lo contrario, yo para mí fue así, vamos, no digo que el que ganó la peña nuestra fuera la mejor o la peor todos lo merecíamos ganar un uno y todo pero lo otro, la gente se salió muy insatisfecha del segundo y tercer premio Bueno, eso fue la fiesta de mayo, lo que ahora nos toca ya son las fiestas de septiembre con festejos taurinos que vamos a tener que nos ha dado el ayuntamiento bueno, creo que por lo visto está saliendo quienes van a venir a las fiestas porque todavía no lo tenían como ha habido las elecciones hasta que no se ha formado gobierno tenemos ya algunos grupos musicales Malita Nerea, Canta Juegos ya se van conociendo los detalles pero eso son de la plaza, me parece pero lo que vaya al Parque Liana yo no he oído nada a lo mejor ponen música de J y luego a nosotros nos traerán unas bandas que bueno la verdad es que no son malas ¿Qué es lo que más le gusta de las fiestas de septiembre? ¿A mí? Sí A mí bailar Y punto, y ya No, es que además te voy a decir una cosa o sea, normalmente en la peña nuestra pues bueno, la gente se queda allí a la carpa y tal y hay veces que estamos mi mujer y yo nada más que bailando le gusta poco a lo mejor le gusta bailar allí en el interior pero a mí me gusta bailar donde haya gente entonces bueno, pues allí me verán siempre con mi gorra puesta de la peña y es lo que más me gusta pero bueno, también lo que más me gusta es estar con todos juntos la comida el hacer la comida el tomar el porque la comida la hacemos entre todos luego hay turnos Y que sois muchos porque yo recuerdo además tuvieron la gente es estar con la comida y lo que más me gusta es estar con la comida